Bueno Camilo, me pica la lengua por preguntarle quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? Los dos, los dos son relativamente felices, no creo que haya uno más feliz que el otro. ¿La felicidad disminuye o aumenta con la edad? Aumenta, la felicidad es progresiva, va para arriba, creciendo, porque cada vez que vas cumpliendo tus metas y tus sueños, cada vez eres más feliz. ¿Es posible que la gente sea feliz en un país donde hay un conflicto armado? Sí, esa es la otra cara que le queremos mostrar al mundo. Y es que en medio de la violencia, del conflicto armado que se vive en el país, también somos seres humanos que sentimos, pensamos y soñamos y podemos ser felices. ¿Sentirse feliz a pesar de los problemas, de los inconvenientes diarios, es conformismo? No, nunca va a ser conformismo, yo creo que la felicidad no tiene que ver con el conformismo. Es cuando te quedas en una situación y no la superas y no puedes ser feliz, pues, pero si eres feliz y vas llevando los obstáculos del día a día, creo que sí puede ser posible. Sí. En este estudio de la felicidad, en esta gran conquista, Camilo, me pica la lengua por preguntarle, ¿el amor en qué escalón está? El amor está, no quiero barrarla, está en el séptimo lugar, está primero la vida que el amor. En estos pensamientos, en estas respuestas que han sacado, ¿hay algo antónimo a la felicidad? No, la verdad es que no, que eso nos sorprendía mucho. Bueno, pues un poco lo que todos los pensajes eran como un poco positivos y obviamente encontramos mensajes que eran muy tristes para nosotros, de gente que estaba pidiendo la liberación de su hijo, del secuestro, personas que estaban pidiendo tener un plato de comida en la noche porque no tenían para comprarlo. Ese tipo fue como de respuestas que nos llamaron mucho la atención y decíamos que, uy, aquí hay algo mucho más de fondo que hay que trabajar. Qué bueno. Camilo, ¿cómo podemos constituirnos en agentes de la felicidad? ¿Dónde podemos llamar? Básicamente, ahí lo que vamos a abrir es un espacio, vamos a hacer públicamente un espacio donde vamos a convocar otra vez a la gente a contestar que los hace felices. La presentación de los resultados se va a hacer alrededor más o menos como del 15 de agosto y lo que queremos es empezar a replicar a nivel de los colegios y las localidades, en diferentes espacios, de forma participativa, hacer ejercicios de que te hace feliz y en esos escenarios vamos a empezar a nombrar a gente de la felicidad. Este trabajo que usted está realizando, ¿por qué lo hace feliz? Porque me permite aportar un gran rito de arena y un discurso distinto en esta sociedad que necesita cosas positivas, que necesita verlas, que necesita ver que somos seres humanos, que valemos, que tenemos muchos valores, que podemos trabajar y me hace feliz ver a la gente cuando les pregunto qué hacen felices y la sonrisa que sueltan en un momento o lo que traen a la memoria, un recuerdo de felicidad, un recuerdo muy bueno o algo que anhelan muy bueno. Muy bueno, el cambio que se produce inmediatamente. Bueno, esperamos haber producido ese cambio de ustedes, televidentes. Recuerden que el amor, con el amor todo se puede conseguir. El amor es fuerza, el amor es poder, el amor es el poder de los poderes. Con amor todo tiene sentido. Gracias, Camilo. No, a ti. Muchas gracias por invitarme. Hasta que seas el propio amor. Muchas gracias por habernos acompañado. No te vayas a parar. Antes nunca estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación.